Y también estará el Real Murcia, el conjunto de José María Salmerón, que termina tercero, perdiendo en casa frente a la balonpedica alinense, y del cual también analizaremos sus posibles rivales. Pero empezamos viendo el partido que se ha disputado esta tarde en Nueva Condomina. Un Real Murcia que venía, bueno, pues de hacer, entre comillas, los deberes la semana pasada y la dudar a saber cómo se iban a tomar este partido. Pero ya Salmerón, no sé si de manera, con mucha idea, lo había dejado entrever durante toda la semana, que la gente, incluso los entrenamientos, se había relajado un poco. Y al final el resultado ha sido la derrota. Sí, se ha relajado, sí. Con muchas bajas y muchas novedades. Las principales lesionados, Santi Jara y Pedro Martín. También lesionado Jordan, que se lesionó del bíceps femoral el partido contra el Lorca Deportiva. Muchos cambios y una balonpedica alinense que se notaba, ¿no? De comienzo que se jugaba mucho más, aquí el disparo de Almenara, de Gonzalo Almenara al palo. Después iba a tener también una buena ocasión Wilson Cuero, que volvía a Nueva Condomina después de, bueno, no dejar un grato recuerdo del curso pasado, donde tuvo muchos problemas con el gol, ¿no? Y volvía con la camiseta de la balonpedica alinense. Y el Real Murcia, que no era capaz de darle continuidad al juego, de tener el balón, de someter a través de la posesión a la balonpedica alinense y que llegaba sobre todo con ataques muy directos, con arreones especialmente de los laterales, muy poco peso en el juego de los centrocampistas. Hoy, gran novedad, Frank Carnicer en el centro del campo. Las dos ocasiones claras de la primera parte. O sea, ha habido tres ocasiones claras, la de Chisco al final para el Murcia, pero ahí vamos a ver una enseguida de Wilson Cuero. Aquí el error de Frank Carnicer que le arrebata el balón. Y el palo de Almenara. La balón ha tenido dos claras. Wilson Cuero que la tira al muñeco cuando tiene todo el palo largo para definir. Aquí el taconazo, estilo Fernando Redondo de Orfila, que se ha proyectado muchísimo tanto Orfila como Forniés. Han estado llegando constantemente. Seguramente de lo mejor junto con Chisco y también detalles de Payardó, que entraba muy pronto en el minuto 25 por un molo que tenía problemas en la zona de la doctora. Aquí la mejor ocasión del Murcia en el primer tiempo para Chisco Martínez. Hoy, extremo izquierdo, el otro día actuado de lateral. Por mucho que quisiera jugar molo, ¿no ha sido un poco una imprudencia que haya jugado el partido estando tocado? Se sentía bien y sobre todo lo que no quería era perder ritmo de competición. Hay que decir que la lesión es el aductor, una sobrecarga debido a que está haciendo demasiada fuerza con esa pierna porque tiene una lesión en el tobillo, en la pierna derecha. Aquí el penalti. Claro, ¿no? El error, sí, de Charlie Dean se marcha muy bien, Wilson Cuero. La repetición, creo que no deja ningún tipo de duda. Es el error de David Mateos, que hace penalti ahí al jugador colombiano y lo va a tirar Stoico, que marcó en el partido de la primera vuelta también de penalti contra el Real Murcia y el Rivas, que ni se tira. Alinense, vital. La vida. En este partido al final ha sumado cuatro puntos de seis en un lío que se había metido tremendo y yo creo que no era un equipo para estar ahí abajo, claro. Y Stoico, que sonó con mucha fuerza para reforzar al Real Murcia. ¿Esto hace el penalti lo ha hecho Mateo? David Mateos, sí. Renovaba bien en la línea de la concepción y no contento con marcar ese. Iba a tener la oportunidad de marcar aquí el segundo. Un error en la marca de David Mateos. Llega muy fácil. No ha partido esa marca Mateos. Mateos, que comenzaba el partido como medio centro posicional y que tenía que retroceder su posición tras la lesión de Molo. Entraba Payardó en esa situación de pivote y aquí se equivoca en el primer tanto cometiendo el penalti y ahí también no marca bien. Le gana muy fácil la posición estoico para rematar. Otro remate de Almenara que sí que llega a contactar con el balón. Vi el Rivas, vi el Real Murcia que realmente a nivel ofensivo ha tenido muy poco peso. Achacaba José María Salmero en la falta de intensidad, también algunos protagonistas después del partido y yo creo que también ha picado eso. Al final sí Salmero ha dicho que durante la semana entrenamiento es más relajado, un ambiente más tranquilo. ¿Qué quiere, que le quiera ir partido y juegue el equipo con una moto? No lo digo, porque si tú pones un ritmo de entrenamiento como dando la sensación de que no te estás jugando nada el domingo no querrá que luego salen los jugadores a morder como si fueran apisionadoras. Digo yo, ¿no? Hay un dato que creo que, según cómo lo mires, porque puede ser preocupante, aquí la balónpeica al Inés que celebraba la salvación, se había metido en un problema tremendo después de perder ante el Jumilla, de empatar a cero contra el Cartagena. Sí, de hecho hoy, en el supuesto caso que hubieran perdido el partido. Sí, estaba metido. Si hubieran perdido el partido. Si ellos van perdiendo hoy, el empate de Lecija le hubiera servido, porque hubieran metido a la balona en tercera. Porque el empate a puntos entre Lecija y el Inés era favorable a Lecija. En la victoria. Ellos si pierden hoy están en tercera. Yo era Lecija contaba con que el Murcia le ganara la balona, en teoría. Hay un dato que creo que es revelador de lo que ha sido el Real Murcia, sobre todo en casa, y es que contra los seis últimos clasificados del grupo cuarto, no ha sido capaz de ganar en nueva condomina. Son tres empates y tres derrotas contra los seis últimos equipos. En cambio, ha sido capaz de ganar al Cartagena, al Marbella, al Extremadura y al Villanobense nueva condomina. Yo creo que eso es... ¿De nota qué tipo de fútbol le gusta al Murcia? Sí, porque le cuesta. Le cuesta proponer cuando tiene que ser dominador, llevar la iniciativa. Yo creo que ahí tiene carencias el Real Murcia y por ahí sí que tendría que haber introducido o haberle dado un poquito más de continuidad a Frank Carnicer y a Jordan, que son un perfil de centrobampista algo diferentes. Bueno, le fue bien en los partidos gordos de pierna dura con ese centro del campo, David Sánchez, Armando y Juanma, pero en un partido, yo creo, por ejemplo, ante un filial como la Real Sociedad Vela, en el que seguramente vas a tener que gestionar más espacios, ahí sí que va a necesitar un centrobampista de un corte creativo, porque se ve que es un Real Murcia que defiende muy bien atrás, muy sólido, pero después tiene demasiados metros entre la defensa y el ataque. El Real Sociedad es una exclusiva, no lo va a cambiar. Si en toda temporada no ha jugado con esos jugadores, yo no creo que... No, está claro. Frank Carnicer después del partido que ha hecho hoy, no creo que vuelva a jugar un partido titular en el playoff, creo yo. Y Payardó, los 70 minutos de Payardó de hoy, ¿de verdad cuánto tiempo está este tío para ponerse en forma? No, pero yo a Payardó lo he visto bien. ¿Sí? Sí, yo creo que sí. Yo no he visto nada de Payardó. Yo creo que le ha dado criterio al juego del Murcia. Se acabo de decir que no ha tenido fútbol hoy, ¿no? Bueno, pero ha tenido problemas, sobre todo, para conectar con el ataque. Realmente han sido los delanteros los que han ejercido mates de centrocampista, viniendo a ese desmarque de apoyo, a jugar de cara. En cambio, el centro del campo no ha tenido ese peso. Yo te compro que Salmerón viendo que el estado de Frank Carnicer, de Jordan Domínguez, que no ha terminado de enchufarse al equipo, y de Payardón malo, tiene que apostar por los tres, por Juan Mabravo, David Sánchez, que era un jugador que al principio no contaba mucho para Salmerón. Lo que pasa es que al final ha tenido que meterlo. Sí, sobre todo por la lesión de David Mateos y en partidos importantes ha dado la cara de Sánchez. David Mateos tampoco ha terminado de estar bien. Yo creo que al final ha tenido que apostar por un centro del campo a lo mejor más defensivo de lo que él pensaba. Pero no espero ninguno de los otros para el play. Te lo digo en serio. No creo que... Ahora cambie. Yo creo que en un partido contra el Elche, contra el Fuenlabrada, yo creo que le puede venir bien ese centro del campo. Y sobre todo buscar las transiciones rápidas. No ser un equipo de jugar muy rápido defensa-ataque en partidos en los que le exija tener más tiempo el balón. Y ahí sí que va a sufrir. Y de hecho es lo que ha pasado. Contra esos últimos seis equipos, Real Murcia, cuando tenía que tener el balón, ha pecado muchos momentos de precipitación y de ansiedad. Y que faltaba un poquito de calma a la hora de construir. Yo creo que el equipo vuelve ahora, bueno, en escenario que conoce en los últimos tres, cuatro años. Aunque han sido play-offs muy distintos todos. Incluso cinco, metiendo el de segunda. Claro, por eso. Todos los años hemos llegado a esta situación. Sí, en esta segunda no queda nadie, ¿no? Nada, pero bueno, hay que decir que el equipo siempre ha vivido en esa sensación de si no se sube en este play-off, se desaparece. Incluso en el de segunda, contra el Córdoba. Y todos han tenido sus condicionantes. Lo único que se ha pasado en esa primera ronda fue el año pasado, donde claramente había una diferencia entre el Murcia y el Pontevedra. Yo hoy cuando he visto los rivales, pues bueno, yo creo que el Murcia empieza desde el minuto uno a final por final. Que en un play-off es más o menos lo normal. Pero es decir, hoy por hoy el Elche de Pacheta es un equipo muy competitivo. Pacheta lo ha hecho muy competitivo. Que yo recuerdo, no ha perdido, ¿no? Desde que llegó Pacheta. Yo lo vi recientemente contra Mallorca y la verdad que es un equipo muy fuerte. Si os parece los tres posibles rivales del Real Murcia, del conjunto de José María Salmerón, en esta primera eliminatoria, recuerdo que son tres. O sea, para que el Real Murcia hacienda tendría que pasar tres eliminatorias. Ahí casi están en orden también. No, es que aquí es muy difícil ponerlos en orden. Yo creo que así fue el Real Sociedad B o fue el Labrada. Tú ves los cuatro equipos y dices, el equipo menos coleado seguramente sea el Murcia. Si no, fue el Labrada. El equipo menos coleado de los cuatro es el de la Real Sociedad B, que es el equipo menos coleado de segunda B de los 80 equipos junto con el Melilla. Un filial que tiene sobre todo muchas llegadas de segunda línea con Sangali, con Eneco Capilla, arriba tiene a Muguruza, jugadores que incluso han debutado, algunos de ellos, en primera división. Eneco Capilla el año pasado jugó todo el año en Numanza, en segunda división. Son jugadores con llegada y con calidad, pero a pesar de ello es un equipo muy trabajado a nivel defensivo que ha cambiado de entrenador y Manol ha subido al primer equipo y a pesar de que ha seguido compitiendo, viene de ganarle la semana pasada 3-0 al Racing. Yo al Elche no lo quiero ni en pintura, porque Pacheta ha conseguido hacer un equipo competitivo, aparte es un muy buen equipo. Y el desplazamiento de la gente que te puede traer de aquí al lado. También los que pueden ir. Van a ir de allí los mismos que van a ir. Pero al final, Benja, Collante, Nino, Sorigaba, Tecchio, Gonzalo Verdú. Es Neyder Lozano. Mucha gente que estaba en el Sanse con Picoro, en el Sanse de los Reyes. Y llegó ahí para reforzar después de la salida de Golovar. José Juan de Porteros, un equipo veterano, Manolín, Javi Flores. Mucha mili. Mucha mili. Pues la verdad es un equipo con también mucha mili, pero es un equipo que empezó con Antonio Calderón, que empezó muy bien. Un equipo que tiene de portero, está Paul Freixenet, pero está Codina, que los centrais, yo los días que le he visto, lo han ido cambiando. Jugaba el Cata Díaz con Armando. No, Armando ya no juega, ha jugado Juan Mamarrero. Pero digo, Cata Díaz, Armando o Juan Mamarrero son mucha mili. Fran García, que ha jugado en segunda división en Albacete. Dani Fernández, el otro lateral. Cristóbal, Hugo Fraile, firma la Vicente. Los extremos son Hugo Fraile. De Pérez, él es de Ucán, y arriba Diony, que ha estado un nivel muy alto. Máximo goleador del grupo. Luego viene Agroa Barrena, que no ha rascado, pero ese equipo, cuando pierde a Luis Milla, cambia mucho. O sea, Luis Milla hizo una primera vuelta espectacular, lo fichó el Tenerife, el equipo se clava, se clava, se clava. Para mí era campeón claro del grupo uno. Cambian, llega Eloy, Eloy ha reestructurado, pero ha acabado tercero. Tampoco ha luchado por ser campeón. De hecho, hoy no tenía posibilidad de ser segundo. Sí, sí, sí. Con el Deportivo Fabriz. Sí, le tenía el colaborador empatado. Sí, pero el colaborador general sí que lo tenía. Podría ser segundo, pero vamos, como la del Villano. Muy remoto, sí. Muy remoto. O sea, la verdad para mí, en enero, en enero de diciembre, no lo quiero ni en pintura. Hoy lo prefiero a la Real Sociedad B, que le ha dicho, porque la Real Sociedad B, además es un equipo... Sí. Es que a mí los filiales en mayo, yo creo que veis 20, 21, 22 años, y a correr. Real Sociedad B, Nueva Condomina. Misi Palazón me habló muy bien del Fuenlabrada. Además, al Murcia, precisamente, los filiales no se le están dando bien este año. Sí, pero que el Fuenlab, que es un buen equipo... Que me habló muy bien, ¿eh? Como el Elche ha tenido sus momentos. Va que el Elche, con la llegada de Pacheta, para mí se ha estabilizado en un equipo muy competitivo. El hoy ha hecho competitivo al Fuenlab, pero el Fuenlab, para mí, era la mejor plantilla... Pero para mí no. Para cualquiera que haya visto el Grupo 1, la mejor plantilla del Grupo 1, con mucha diferencia. Con mucha presupuestariamente hablando. O sea, era un equipo que tú ibas a verlo, y tú decías, bueno, que tiene Hugo Fraile a jugar en segunda edición, Sporting en el Elche, Dioni, Cristóbal, Luis Milla, Catadilla... Que es un equipo que era dominante. Y de repente se clavó. Y entonces, el hoy le habrá reactivado. Tampoco tiene un campo que sea especialmente ardiente, porque es un... Que el Fernando Torres... Buen césped, ¿eh? Sí, buen césped. Muy buen césped. Campo abierto, donde pueden meter gente, pero la presión no es la del Martínez Valero. Y luego la de la Ciudad Deportiva de la Real Sociedad, que directamente... Pero jugarán en la Ciudad Deportiva. Es que la Ciudad Deportiva tiene un campo que está muy bien. Entonces, yo no sé si lo meterían a la Noeta o no. Como la Noeta está haciendo la obra de uno de los fondos, puede ser que lo metan. Hay un detalle curioso, mirando los cuatro equipos, y es que menos caseros son de todo. Porque el Fuenlabrada ha sido el décimo como local en su grupo. La Real Sociedad B ha sido séptima como local en su grupo. El Elche, más o menos, se salva siendo tercero. El Real Murcia ha sido séptimo. Números de séptimo clasificado como local. Y luego, fuera de casa, el Fuenlabrada primero. Real Sociedad B primero. Elche cuarto y Real Murcia primero. Empatado a puntos con el Cartagena, pero con mejor colaboraje. Así que equipos que mejoran mucho, a excepción del Elche, cuando juegan fuera de casa. Si no gana ningún cuarto, si ningún cuarto da la sorpresa, el tercero está abocado a jugar con uno de los que pierde la eliminatoria de campeón. Correcto. O sea, quiere decir, tú ya de primeras... Y regalo envenenado para el campeón. El Elche-Murcia, lo duro... El Murcia para subir puede ser que tenga que pasar por encima del Elche, del Mallorca, y a lo mejor del Rayo Majadondo. En un Elche-Murcia, lo duro no es solo que uno de los dos se quede fuera, sino que después te puede tocar un Mallorca o un Mirandés. Me recuerda aquello cuando el Murcia jugó con el Hércules y el Hércules eliminó al Murcia, pero es que luego al final le esperaba un Cádiz. O sea, bueno, el playoff, pinta de fácil, no va a ser, pero claro, si quieres subir a su país... Yo por eso me sorprende lo que decía Germán de la relajación esta semana, pisaba un poco en la zona... No, no, yo no lo he dicho, ¿eh? Al final... No, o sea, al menos... Igual, que le ha ganado... Que digo que al final se han disputado nueve temporadas con el sistema actual de playoff. Y en las nueve temporadas, de los 36 equipos que han subido, 25 han sido primeros, 7 han sido segundo... Y tres terceros. Tres terceros y un cuarto. Y al final, cuando las mismas... Un cuarto que fue el Cádiz. Las mismas cosas, cuando pasan durante nueve años seguidos muchas veces, es porque no es casualidad. Y entonces al final, pues oye, los terceros lo tienen muy complicado para subir. Y por eso yo me tiemblo cuando alguien le dice, me da igual ser segundo o tercero. Pues yo tiemblo porque... Salmerón mismo. Ya por eso te digo, a mí pues yo... Luego lo que no quiero es ir a Salmerón ni a nadie, decir, si el Murcia cae eliminado en la segunda ronda porque le ha tocado jugar en casa del Mallorca, lo que no quiero es que nadie diga, es que hemos tenido mala suerte porque el sorteo... No, no, porque esto lo está... Esto lo veías venir durante la temporada cuando has perdido partidos en casa contra el Córdoba B, contra el Betis Deportivo, cuando te has dejado muchos puntos por el camino, ya no digo para ser líder, sino para ser segundo. Yo creo que el principal problema, sobre todo a día de hoy... O sea, que luego no quiero que nadie llore. Más allá de que el Murcia, al final no podía ser segundo porque Marbella ha ganado en la psicosis que puede tener el Real Murcia en casa. Es que es tremendo porque sí que es verdad que ha competido contra los de arriba, pero ha dado muy mala imagen contra equipos de abajo y eso se notaba hoy. Hoy el equipo quería acabar con buenas sensaciones, llegar en buena dinámica al último partido, a los play-offs, perdón, a post-temporada y se marcha con un sabor de boca que puede generar dudas y va a ser una semana de trabajo psicológico. También lo puedes ver por el lado bueno, de pensar que al final, bueno, realmente con los que hemos competido es con los que te vas a enfrentar en un partido de play-off. Bueno, también, vamos a ver, si te toca la Real B, pues probablemente sea un equipo que quiera llevar más la iniciativa. El Elche, no veo yo al Elche manejando, y más con Pacheta, manejando mucha pelota y el Real Murcia esperando. Sí que veo un partido con dos equipos que más o menos juegan a lo mismo, a equipos competitivos y a tener mucha dinámica arriba. Bueno, al final va a depender de qué equipo le toque y de cómo se juega un poco esa eliminatoria, porque ese dato habla a las claras del estilo de juego del Murcia. Se siente mucho más cómodo sin balón que con él. Me dicen en Popular Televisión Extremadura, que están esta noche ahí analizando en la vez me la dejo, dicen, ¿entonces qué nos ha tocado? Dicen, pues mira, nos ha tocado o el Villarreal B o el Sporting B, que a lo mejor no puede subir, y el D por B, que no puede subir. ¿Qué te parece, Manu? Tres filiales, uno que no puede, otro que tiene visos de que vamos a ver, se va a alargar porque el Sporting parece que va a ir por el play-off, y otro que sí puede, pero que está ahí. ¿Qué pasa, mamá? Si el Extremadura juega contra el Sporting B y gana el Sporting B, eso es una locura. El Sporting B no lo vamos a analizar porque es una locura, pero el D por B, que ya es una locura porque es algo que a ver lo que pasa. Es una cosa que sería consecuencia después de... El D por B es ya. Ya se sabe. El D por B de momento ha evitado una locura que era quedar campeón. Si el D por B queda campeón y le toca al Real Codeportivo Mallorca y asciende y gana el D por B, no puede subir. Y la gente está equivocada, piensa, ah, bueno, porque le den ascenso a Mallorca. No, no. El Mallorca al perder tiene que jugar la semifinal y seguir jugando. Y luego hay una norma que dice que el que se quede más cerca del ascenso habiéndose enfrentado al D por B. ¿Ese quién es? ¿El Mallorca que ha perdido esa ronda o el que elimina al Mallorca porque el Mallorca puede no subir? Ahora el D por B ha quedado segundo. Ese error ya lo hemos quitado que ese era gordo. La federación ha tenido nueve años para seguir una norma. Ahora ha quedado segundo, ha quedado segundo. Vamos a imaginar que el D por B llega a la final del ascenso. Y llega el D por B, llega el D por B, un campeón y dos terceros. A ese campeón no le toca nunca el D por B. Le toca a un tercero si no es de su grupo que es el dos. Quiere decirse que tú has quedado campeón y el regalo de ascender directo se lo dan a otro porque es un regalo directo. Y una más gorda y una más gorda todavía que no sé si se puede llegar a dar el caso una eliminatoria final D por B Sporting B sin ninguno poder subir ¿a quién le dan esa plaza? Yo la federación yo lo veo cuando... Todo esto en cuestión de una temporada pero a lo mejor de dos temporadas podría cambiar. Porque hay una idea ahí sobrevolando para... Si ya que compiten en filiales en su condición ¿por qué no hay una norma que rija esto? Es que no lo entiendo. Y si no la hay ¿por qué no se pone en la relación mañana y saca una norma? La norma existe el problema es que se agarran a que tú desciendes el 31 de junio de que pueda haber un descenso administrativo como desgraciadamente hace unos años no muchos el Elche bajó de primera a segunda y se quedó el Eibar y como el Murcia bajó y Guadalajara bajó dicen que el Depor imagínate que bajan mañana al Getafe porque se salta no sé qué norma y el Depor se quedaría en primera pero es que no puede ser porque eso es una cosa que puede llegar a suceder lo otro es una cosa una realidad que es que el Depor B está con su presencia en los play-offs Madrid mismo ha sorprendido que se han cabreado esta semana por el hecho del quinto de que el Depor B tenía que haber renunciado y el quinto que fuera el play-off el quinto se ha quedado quinto y ya sabe que si le toca el play-off como en otros grupos de tercera pasa porque en tercera esto pasa hay equipos por ejemplo el Palmar era filial del Lorca no hubiera podido jugar el play-off jugándolo pues dice yo renuncio y juega el quinto del grupo murciano por poner un ejemplo el Depor B no se ha acogido a esa norma porque espera un posible descenso no perjudicas al quinto perjudicas a todo el resto del play-off a todo el resto del play-off vamos con el Jumilla que como siempre vamos de tiempo apurado luego me comentas la posible la reforma que hay para el mundo del fútbol dentro de dos temporadas desde los últimos años conmigo el cuerpo como si no que lo vea como si no